Las principales líneas de investigación están relacionadas con el control del balance energético y la obesidad, particularmente el efecto de componentes bioactivos de los alimentos. Otra línea está relacionada con la programación metabólica, es decir, como factores durante etapas tempranas de la vida son capaces de programar un mayor riesgo de obesidad y otras patologías relacionadas a la edad adulta y en relación con ello la nueva función de la leptina como componente de la leche materna. Otra línea de investigación está relacionada con la nutrigenómica y la nutrición personalizada y la identificación de nuevos biomarcadores nutrigenómicos y aspectos de seguridad alimentaria y calidad de los alimentos. Sí, resaltar que en relación con la línea de investigación el principal descubrimiento ha sido esta nueva función de la leptina y desde el punto de vista también ya muy aplicado son los desarrollos que se llevan a cabo en Europa en temas de alimentación y en ese sentido estamos asesorando a las principales empresas líderes. Y ahí es donde hacemos valer la experiencia adquirida en estos últimos 12 años en los principales comités de asesoramiento de la Comisión Europea y sobre todo de la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria.